Y pa' y pa' y el desigual de la piscina Y pa' y pa' y el desigual de la piscina Es el da' que cuérez, papá, mi padre, de bosa Quise la botella de piscina de apurá Opa' y pa' y pa' y pa' y pa' y pa' y pa' ¡Vamos! 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 Dime dónde tú estén que yo te quedo a mí cuando salgas venga que yo te como ves te juro que lo ves me ha mantenido